En este vídeo aprenderemos cómo descargar e instalar Messenger en Android. Así que aquí tengo el teléfono Android. Y para instalar Messenger en un teléfono Android, simplemente vaya y abra su Play Store. Así que aquí puedes ver Play Store abrir esa aplicación. Y aquí, si no ha iniciado sesión con su cuenta de Google, le pedirá que inicie sesión con su cuenta de Google. Y una vez que haya iniciado sesión, simplemente vaya y toque buscar aplicaciones y juegos. En la parte superior aquí, escriba Messenger. Aquí puedes ver Messenger. Solo ve y toca eso. Aquí puedes ver Messenger. Simplemente ve y toca instalar frente a eso. Y aquí ahora puedes ver que el estado está pendiente. Ahora puedes ver el 3% de 52 MB. Eso significa que ahora está descargando Messenger en su teléfono Android. Así que espera a que se complete esta descarga. Aquí puedes ver ahora dice instalando. Así que de nuevo, solo ve y espera en caso de que quieras ver los detalles del mensajero. Simplemente ve y toca Messenger. Y aquí puedes ver ahora dice instalando. Podrás ver sobre esta aplicación. Aquí tienes capturas de pantalla de esta aplicación. Tienes seguridad de datos y todas las demás cosas y revisiones también. Así que aquí puedes ver que ahora se está instalando. Así que solo ve y espera a que se complete este proceso de instalación. Así que aquí puedes ver que ahora está completo. Simplemente ve y abre toca abrir. Así que aquí puedes ver que toma un poco de tiempo cuando está abierto por primera vez. Así que ve y espera eso. Así que dice iniciar sesión. En caso de que ya haya iniciado sesión con su cuenta de Facebook, iniciaría sesión automáticamente con esa cuenta. Así que aquí puedes ver que dice continuar como algo. Entonces, si ha iniciado sesión en su aplicación de Facebook, iniciará sesión automáticamente aquí. Así que aquí va y dice encuentra tus contactos. Así que, básicamente, eso es poco para ti. Si quieres activarlo, Messenger usará esos contactos para encontrar perfiles de tus amigos en Facebook. Entonces, si quieres permitir eso, simplemente ve y toca emprender. No lo permito. Así que no lo tengo ahora. Dice lo que sea, solo ve y toca. Hecho. Así que aquí puedes ver que ahora estoy conectado y instalado con éxito Messenger en Android. Así que espero que te haya ayudado a descargar e instalar Messenger en Android. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte. Gracias.